Bien, el equipo de Hechos Goya se encuentra en este preciso momento en los estudios del juzgado de instrucción número 3 a cargo del doctor Darío Ortiz, con quien nos recibió, muy amablemente, para dialogar sobre algunos temas. Doctor Darío, buenos días, antes que nada, y bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, queríamos hacerle una consulta en particular con respecto a un hecho que se ha llevado adelante el día de ayer. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, efectivamente, ayer a la tarde tuvimos, se llevó a cabo una audiencia de debate, como es costumbremente el juzgado de instrucción y coleccionar, tener audiencias de debate a la tarde. Bueno, ayer lo interesante o lo llamativo fue una causa que venía ya hace un par de años llevándose a cabo, en el cual se pudo concretar la audiencia de debate, en virtud a que fue a vida la que estaba como encauzada o la imputada, la señora Mercado, señora Noronín, por un hecho de violencia para uno de sus hijos. Luego de una extensa jornada, de casi dos horas y media, de las seis a las ocho y media, hemos podido concluir y llegar al fin de la audiencia con, emitiendo opinión al respecto, donde, mediante la sentencia número 100, se la hacen sentenciado a la pena de dos años de función condicional. Con algunas reglas de conducta que deberá seguir, como ser un tratamiento individual, la constancia que había en auto ameritaba, un tratamiento psicológico, psiquiátrico y algunos talleres de violencia de género familiar. Esto se había dado en el año 2012, ¿verdad?, en la localidad de Santa Lucía. Sí, esto era un hecho que se inició prácticamente entre enero, el hecho había venido, sucedió entre enero del 2011 y enero del 2012. Esa es la franja en la cual la investigación se ha dado en el expediente. Eso fue donde vecinos habían denunciado, inclusive, que veían que el chico era muy maltratado. Nosotros queríamos saber que lo quemaba con un cigarrillo, le pegaba con cables, le ataba a la cama, tal vez con una de las banderas que no querían que el chico se fuga de la casa, y lo trataba prácticamente como un animal. Sí, bueno, esa es una ambitud a los llamados del vecino, efectivamente fue que se generó, se inició este proceso de virtual intervención de la policía, en el cual habían encontrado a esta persona, a este chico, a este menor de edad, por una cuestión legal, no se va a dar los nombres, en un estado, la verdad, lamentable, en el cual tuvo que ameritar la intervención de los médicos y quedaron un dos internados con un viejo prolongado en el hospital de esta ciudad. En virtud de eso se generó todo el proceso, en el cual, después de varios años, se pudo concretar la audiencia de la tercera, inclusive en el medio una rebeldía de la misma, porque se ausentó de la jurisdicción y ordenándose su detención. Esta persona llegó la semana pasada, se fue a vida en esta ciudad, en el cual quedó detenida hasta el día de anoche, en el cual se pudo realizar la audiencia de debate, y bueno, en virtud de ello, llegar al fin de este expediente. O sea, ella estaba detenida porque estaba declarada rebeldía. A partir de ahora que usted le da dos años de discusión condicional, ¿cómo quedó la situación de ella? ¿Ella vuelve a la casa con algunos tratamientos como este anteriormente? Sí, efectivamente. O sea, ella está en su tarifa. O sea, a ver, la semana pasada, cuando fue a vida, cuando estuve aquí en el tribunal, por una cuestión legal, se levantó su estado de rebeldía porque compareció, pero a fin de garantizar el debate, porque ya había caído varias fechas anteriores, se había ordenado su detención, y fijándose su fecha de debate a la semana siguiente. O sea, ayer era la tarde. Luego de escuchar a todos los testigos, los documentales que había en el auto, los informes médicos, una declaración del psicólogo también, se determinó lo que acabo de decir al principio de esta entrevista, la sentencia de agrobaña de discusión condicional, y como ser delito juzgado, perdón, intervenido en el juzgado de correccional, anoche mismo sodenó su inmediata nivel también, tuvo a la calidad de la pena en la cual fue condenada. Esto recién se van a leer los fundamentos del fallo el día lunes, y a partir de ahí, la defensa, si cree conveniente o no está de acuerdo con mis fundamentos del día de día para cazar la sentencia. Bueno, muy bien. Doctor, bueno, simplemente muchas gracias por recibirnos y permitirnos interiorizarnos de este hecho que la verdad que en su momento conmocionó a toda una provincia, y creo que al país entero, debido a que tomó repercusión en forma inmediata, así que bueno, al enterarnos de esta sentencia, quisimos tener la palabra oficial y que mejor que la suya, en este caso que sentenció a esta mujer a dos años y medio condicional. Así que bueno, ahora entonces a esperar a ver qué es lo que se lee el lunes y posteriormente a esperar lo que la defensa, si va a casación o no, el fallo, ¿no? Así de todo, la gracia soy yo y la exposición siempre y cuando lo permita el expediente en el cual yo lo tengo en trámite poder hablar con usted cuando quiera. Muy agradecido, muchas gracias y tenga buen día.